Después de varios meses cerradas, este 14 de septiembre, las instalaciones deportivas abren sus puertas a la población con las medidas sanitarias respectivas y con el debido protocolo para evitar aglomeraciones en estos espacios deportivos, comentó David Herrera Paqui, vocero de la Dirección de Deportes en el municipio. La incorporación a las instalaciones deportivas es una situación muy importante ya que tuvimos una respuesta bastante positiva de la comunidad quienes se acercaron en su momento a tener ya sus permisos o lo que serían los registros, esa es la palabra correcta, los registros de cada uno de los usuarios que estarán ingresando a las instalaciones deportivas y bueno pues en punto de las seis y media de la mañana ya había gente esperando. Destacó que quienes deseen asistir a practicar algún deporte a las diferentes unidades deportivas, es importante registrarse de manera previa para obtener el acceso. Acudir a la unidad deportiva independencia de 11 de la mañana a 3 de la tarde en las gradas de esta instalación donde se estarán realizando los registros de quienes pudieran o quisieran ingresar a las instalaciones, esto no tiene ningún costo y el único requisito es traer copia de alguna identificación oficial para tener de alguna manera el registro de quienes ingresan a nuestras instalaciones deportivas. Para finalizar invitó a los cozumeleños a cumplir a cabalidad las medidas de sanidad dentro de estos sitios, al mismo tiempo que recordó a la comunidad que el próximo 16 de septiembre estarán laborando con un horario reducido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!